De todo el vecindario ella es la más linda Si no fuera por ella yo me moriría Gracias a ti mi vida, mi música brilla Baby esto va pa' ti Pila temas en el iPhone, oh no Nadie entiende nuestra historia de amor Vamos a gastar el money en Nueva York Por encima del dinero, de la fama, por encima de todo Yo soy quien te da calor, no, no Mami olvida ese cabrón, no, no Baby esto es cosa de dos, tú y yo Por encima del dinero, de la fama, por encima de todo Si él no te da calor, seré yo el que te acalora Mami esto es cosa de dos, y a ese bobo que le jodan Hacerlo lento, tú y yo Disfrutaré el momento, mi amor Ella quiere de mi boca, yo quiero de su sabor Yo quiero ver su cintura bailando en mi habitación Ella es una chica buena, yo soy ese chico malo Lo que aprendió a base de palos, y ahora me veo ilusionado Y ahora qué, va a pasar Me cansé, esperar, dame una oportunidad Yo soy quien te da calor, no, no Mami olvida ese cabrón, no, no Baby esto es cosa de dos, tú y yo Por encima del dinero, de la fama, por encima de todo A veces rayado, casi no me entiendo Solo quiero sacar todo lo que llevo dentro Si yo no te tengo, vivo en un infierno Todo lo que quiero, mami, tú harás lo primero Ahora es el momento, no pierdas el tiempo Déjame pasarme, vengo por todo tu cuerpo Y esto es lo que siento, mami, no te manto Si necesitas reggaeton, dale Haz lo que quieras, pero tú no pares De mi corazón tú tienes la llave Quieres que empiece, pero que no acabe No sé si tú me quieres, yo a ti te quiero No sé si tú me quieres, yo a ti te quiero Pipílate más en el iPhone, oh no Nadie entiende nuestra historia De amor Vamos a gastar el money en Nueva York Por encima del dinero, de la fama, por encima de todo Yo soy quien te da calor, no, no Mami, olvide ese cabrón, no, no Baby esto es cosa de dos, tú y yo Por encima del dinero, de la fama, por encima de todo Yo soy quien te da calor, oh, oh Mami, olvide ese cabrón, oh, oh Baby esto es cosa de dos, tú y yo Baby esto es cosa de dos, tú y yo ¿Halo eso? ¿Para que la fama o tuya? En grosor, porque... Gracias.